¡El cielo se expande por la ciudad! ¡Una plaga de terror y muerte! ¡Preguntamos a los ciudadanos que se están restaurando varios puentes de la ciudad! ¡Esto, quieten ya, por favor! ¡No desesperen! ¡No desesperen! ¡Bájate, Stronzok! ¡Allí! ¡No podes! ¡Está aquí! ¡Eres mío, asesino! ¡No puedes subir aquí! ¡Fuera! ¡Bájate ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Fuera, Stronzok! ¡Fuera! ¡Aquí no puedes subirte! ¡Ahí! ¡A por él! ¡No dejéis que se aleje! ¡Entre, mi nieta! ¡Allí! ¡Cuidado médico para toda la gente, el señor! ¡Fuera, Stronzok! ¡En mi nieta solo vendo! ¡No rompa la huella! ¡Más ampliado de snudo! ¡Si tienes pelea, ¡la! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuerza, fuerza! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Fuera, fuerza, 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 fuerza! ¡Esto son actos de mi lugar! ¡Pero es suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Allí, allí! ¡Francisco!